Sin deciros, después de un largo camino que parecería no tener solución, llega la séptima y última temporada de Orange is the New Black, donde nos toca despedirnos de Litchfield y sus reclusas. Pero realmente, ¿esta última temporada, este cierre, logra apegarse a los huesos que cautivó a la audiencia al inicio de la historia? Bueno, yo les daré mi opinión, por supuesto, el día de hoy, así que hablemos de la última temporada de Orange. It's the New Black. Sí, mis amigos, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z y dos cosas. Uno, si no has visto la última temporada, no voy a dar spoilers, pero tal vez hay cosas que no te gustaría saber, así que vela y regresa. Y una vez que estés aquí o ya la hayas visto, por favor, en los comentarios dime qué tal te pareció. ¿Te gustó? ¿Cumplió tus expectativas? ¿O simplemente fue una pérdida de tiempo? Todo eso en los comentarios. Así es, ha llegado el momento de decir adiós a una de las series originales más emblemáticas de Netflix, porque junto a House of Cards fueron este par realmente los que dieron inicio a la rueda de lo que hoy se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes. Sin embargo, es verdad que lo que había logrado hacer que esta serie se coronara como una de las más amadas e importantes se fue diluyendo poco a poco y sobre todo se perdió mucho hacia la quinta y sexta temporada. Las cuales, si bien no eran terribles, sí se sentían un tanto desordenadas y lejanas al mundo que inicialmente no se había conquistado. Bueno, entremos a ello. Después de haber sido condenada a Litchfield, Piper Chapman, una mujer con una vida aparentemente perfecta, descubre que al interior de la celda existen otras reglas, otros problemas y muchas mujeres que, como ellas, piensan que no merecerían estar ahí. Algo que siempre ha sido piedra angular de la serie es que, si bien tenemos a Piper como la protagonista, es realmente a través de las historias de las otras reclusas lo que consolida esta historia como algo interesante de ver, ya que solamente no nos encariñamos con un personaje o dos, sino con varios. Y en esta última temporada, ninguna de las historias de esa reclusa se hizo esperar para destrozar nuestros corazones en pequeños pedacitos. Por más esperanzas que podíamos tener, la séptima temporada deja en claro que no todos los finales son felices, mucho menos cuando se sigue bajo el sistema. Porque creo que a veces se nos olvidaba que estábamos en una maldita cárcel y queríamos que todo fueran unicornios y arcoiris. Por aquí nos recuerdan que no es así. Tal es el caso de nuestra querida Pensatoki, uno de los personajes que más avances, lentos pero seguros, ha tenido desde su presentación hasta este momento. Y es por eso que cuando todos teníamos esperanza y veíamos una luz al final del túnel, nos la arrebatan sin piedad. Es de verdad bastante interesante cómo este golpe de realidad cae encima de las reclusas y de la audiencia también. Casi como si el universo estuviera diciendo que no importa qué tanto crezcas o evoluciones, todo puede cambiar con una sola decisión. Sin embargo, todavía no nos dan tiempo suficiente para sufrir con este personaje, por ejemplo, cuando también nos traen a Tasty con uno de los momentos más dolorosos y emotivos de toda la serie. No voy a entrar en detalle, solamente puedo decir que trabajan muy bien esas emociones y que logran ir construyendo una expectativa que después es distorsionada y logra de esa forma realmente sorprender a la audiencia. Esto a través de diferentes personajes. Porque claro, el sufrimiento no se detiene con estos dos que mencioné, sino con... Con Red. Uno de los favoritos de muchas personas, de los más queridos y cuyo destino duele más que cualquier otra cosa. Así que cinéfilos, por más cruel que suene, estas situaciones son una de las grandes fortalezas de la séptima temporada de Orange is the New Black. La forma en que acata sus tramas de frente y sin miedo a tocar fibras sensibles, ya que también toma una postura frontal ante uno de los acontecimientos sociales que más azota a Estados Unidos actualmente. La deportación y el destino incierto de aquellos que alguna vez, con la emoción de vivir en un país que aceptaba a todo mundo, pues tienen que enfrentarse a graves conflictos legales. Y a pesar de que ya teníamos ciertos vestigios de estos temas en episodios anteriores, es realmente en esta ocasión cuando nos quiebran por completo al seguirlos de la mano de Maritza y en la conclusión de Carla. Personajes con quienes tenemos también unos de los finales más desgarradores de la serie. Pero claro, este no es un melodrama. Se trata de una trágica comedia, por lo cual también se hacen presentes algunos momentos divertidos que logran balancear todas estas situaciones trágicas con un buen sentido del humor. Por ejemplo, el tiempo que hay entre Alex y Piper. Y a pesar de haber dicho todo esto, algo que sigue molestando un poco en las entrañas de los fanáticos, es todo el tiempo que tardó en retomar su rumbo y que sea con la séptima temporada el lugar en el que pretendan solucionar todo aquello por lo que sus episodios anteriores no fueron los favoritos de nadie. Pues sean buenos o sean malos, los cierres de algunos personajes se sienten ligeramente apresurados y algunos hasta cortados de forma drástica. Sin embargo, creo que se agradece que no hayan quedado tantos cabos sueltos hacia el final. Pero ojalá hubiera sido más útil ese trayecto. Y no sé si sea una cuestión de nostalgia, pero creo que al final nos hizo falta tiempo, tiempo para realmente despedirnos de estos personajes, a quienes nos arrebatan así de las manos como si no sintiéramos nada. Lo mejor de esta última temporada cinéfilo, sin duda, es el viaje que la misma serie da hacia su primera parte para recuperar su esencia, entregándonos un cierre digno con el cual despedirnos, al mismo tiempo que evoluciona lo suficiente para entenderse más como un show de crítica hacia su entorno y no desenvolviéndose en un ambiente tan ficticio. Al final, Orange is the New Black nos recuerda por qué la inclusión y la diversidad debe manifestarse en cada una de las historias, porque incluso en los rincones más recónditos como Litchfield hay una voz que necesita ser escuchada. Cinéfilos, esa fue nuestra opinión en Fuera de Foco de la última temporada de Orange is the New Black. Te recuerdo, me dejes tu opinión y en la descripción de este video encontrarás mis redes sociales. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Hai!